Hoy es un día histórico para Colombia en el obtener la presidencia mundial de la Convención de Otagua, la convención que reglamenta toda la acción integral contra las minas antipersonal. Felicitaciones al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Felicitaciones a la señora embajadora, la doctora Alicia Arango. A todo el equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, especialmente a la doctora Marta Hurtado. Este es un momento para ratificar el compromiso de nuestro gobierno en el desminado humanitario, en la atención a las víctimas, en la educación contra el riesgo, en seguir consolidando esa paz con legalidad. El gobierno del presidente Iván Duque se manifiesta con hechos, con realidades. Y el día de hoy es una gran noticia, es una gran realidad. Enhorabuena para el pueblo colombiano.